Pueblo de Dios, pueblo elegido y consagrado para cantar las maravillas del Señor. Glorifiquemos a nuestro Dios y celebremos su gran amor. Aleluya, aleluya. En nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, la gracia y la paz de Jesús el Señor esté con todos ustedes. Nos alegra el Señor hoy con su presencia resucitada. Al comenzar nuestra Eucaristía reconozcamos su misericordia y con confianza y humildad pidámosle perdón. Amén. 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 Dios nuestro Padre, rico en misericordia, tenga compasión de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Gloria a Dios en el cielo, en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios, Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo Único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros, porque sólo tú eres santo, sólo tú, Señor, sólo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios, Padre. Amén. Oremos. Dios nuestro, que has preparado bienes invisibles para los que te aman, infunde en nuestros corazones la ternura de tu amor, para que amándote en todas y sobre todas las cosas, alcancemos tus promesas que superan todo deseo. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo y el Espíritu Santo vive y reina y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro de Isaías. Así habla el Señor. Señor, observen en el derecho y practiquen la justicia, porque muy pronto llegará mi salvación y ya está por revelarse mi justicia. Y a los hijos de una tierra extranjera que se han unido al Señor para servirlo, para amar el nombre del Señor y para ser sus servidores. A todos los que observen el sábado sin profanarlo y se mantengan firmes en mi alianza. Yo los conduciré hasta mi santa montaña y los colmaré de alegría en mi casa de oración. Sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptados sobre mi altar, porque mi casa será llamada Casa de Oración para todos los pueblos. Palabra de Dios. Que los pueblos te den gracias, Señor. Que los pueblos te den gracias, Señor. El Señor tenga piedad y nos bendiga. Haga brillar su rostro sobre nosotros, para que en la tierra se reconozca su dominio y su victoria entre las naciones. Que los pueblos te den gracias, Señor. Que todos los pueblos te den gracias, Señor. Que canten de alegría a las naciones, porque gobiernas a los pueblos con justicia y guías a las naciones de la tierra. Que los pueblos te den gracias, Señor. Que los pueblos te den gracias, Señor. Que todos los pueblos te den gracias. Que Dios nos bendiga y lo teman todos los confines de la tierra. Que los pueblos te den gracias, Señor. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Roma. Hermanos, a ustedes que son de origen pagano, les aseguro que en mi condición de apóstol de los paganos, hago honor a mi ministerio provocando los celos de mis hermanos de raza, con la esperanza de salvar a algunos de ellos. Porque si la exclusión de Israel trajo consigo la reconciliación del mundo, su reintegración, no será un retorno a la vida. Porque los dones y el llamado de Dios son irrevocables. En efecto, ustedes antes desobedecieron a Dios, pero ahora, a causa de la desobediencia de ellos, han alcanzado misericordia. De la misma manera, ahora ustedes han alcanzado misericordia. Ellos se niegan a obedecer a Dios. Por esto es que para que ahora ellos también alcancen misericordia. Porque Dios sometió a todos a la desobediencia, para tener misericordia de todos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aleluya, Aleluya, Aleluya. ¡Aleluya! 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 El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Jesús partió de Genezaret y se retiró al país de Tiro y Sidón. Entonces, una mujer cananea que procedía de esa región comenzó a gritar, Señor, hijo de David, ten piedad de mí. Mi hija está terriblemente atormentada por un demonio. Pero él no le respondió nada. Sus discípulos se acercaron y le pidieron, Señor, atiéndela porque nos persigue con sus gritos. Jesús respondió, yo he sido enviado solamente a las ovejas perdidas del pueblo de Israel. Pero la mujer fue a postrarse ante él y le dijo, Señor, socórreme. Jesús le dijo, no está bien tomar el pan de los hijos para tirárselo a los cachorros. Ella respondió, y sin embargo, Señor, los cachorros comen las migas que caen de la mesa de sus dueños. Entonces, Jesús le dijo, mujer, qué grande es tu fe, que se cumpla tu deseo. Y en ese momento su hija quedó sana. Palabra del Señor. Tenemos este episodio bien conocido de esta mujer cananea, es decir, una extranjera, alguien que no pertenece al pueblo de Israel y que le suplica al Señor y que insiste una y otra y otra vez en el pedido de socorro por su hija que estaba atormentada por un demonio. Y sorprende aquí, en este relato, la reiterada negativa de Jesús. Primero silencio, después le dice a los discípulos, yo fui enviado a las ovejas perdidas de Israel. Y después le dice a ella, no está bien quitar el bien de los hijos para darse a los cachorros. Uno podría decir, en esa reiterada negativa, tal vez la mujer podría haber desistido en su pedido. Y tal vez eso es una enseñanza también para nosotros, cuando recurrimos al Señor y recurrimos al Señor para que nos socorra, es posible que nos enfrentemos al silencio o es posible que nos enfrentemos a una aparente negativa. ¿Cuál es nuestra reacción? Y la mujer está extranjera, es decir, una que no pertenecía al pueblo de Israel, sorprende a Jesús con su fe. Y ante cada una de las negativas no se rinde. Y al final, podríamos decir que le arranca a Jesús esta curación, este milagro. Y no solamente eso, sino que Jesús le dice, mujer, qué grande es tu fe. Y podemos intuir, de alguna manera, la alegría de Jesús de descubrir esa fe grande. Así como el domingo pasado leíamos en el episodio de Jesús que saca a Pedro cuando se estaba hundiendo y dice, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Acá tenemos lo contrario, un discípulo que duda y una extranjera que cree. Y en esta extranjera que cree está el desafío que el Señor nos hace a nosotros porque el Señor hace maravillas, pero quiere hacerlas a través de la mediación de la fe. Y esta mujer extranjera es ese desafío para nosotros, alguien que no pertenecía al pueblo de Israel, alguien que no tenía esa tradición de las promesas y, sin embargo, cree. Y esto nos desafía a nosotros para ser también nosotros aquellos que sorprendemos al Señor con nuestra confianza y perseveramos en el silencio y en las aparentes negativas. Tres veces se le niega silencio, primero después a los discípulos y después explícitamente a ella, y en ninguna de estas negativas la mujer desiste, sino que permanece firme allí. Vamos a darle gracias al Señor porque nos concedió el don de la fe. Pero conseguiéndonos el don de la fe nos concede también esta escritura que nos desafía a caminar más profundamente y que este desafío que nos lleva a confiar más profundamente arranque de nosotros esa capacidad de confiar radicalmente en el Señor. Y esta mujer confía radicalmente, no en beneficio propio, sino en beneficio de su hija, para que el Señor la cure. Que nuestra confianza en el Señor también beneficie a tantos otros que se encomiendan a nuestra oración, a los cuales el Señor puso a nuestro cuidado, para que radicalizando nuestra fe podamos escuchar también, como el Señor le dijo a esta mujer, mujer, qué grande es tu fe, hombre, qué grande es tu fe, que se te conceda tu deseo, que el Señor nos conceda crecer en esa confianza para ver las maravillas que el Señor quiere obrar por aquellos que confían en Él. Y profesemos juntos nuestra fe. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos. Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre. Por nuestra causa fue crucificado en tiempo de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado, resucitó hasta el tercer día, según las Escrituras, y subió al cielo y está sentado a la derecha del Padre. De nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos. Su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que prosigue del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una santa católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos, la vida del mundo futuro. Amén. Este es el momento de alegrar la mesa con el vino y con el pan. Que consagraremos y que ofreceremos y que hemos de acumular. Este es el momento de llegar confiados a la mesa del altar. Porque tu palabra vivificadora nos acaba de llamar. Padre de Jesús, bendice lo que presentamos hoy. Y que al preparar tu mesa se renueve el gozo de saber tu amor. Y que al preparar tu mesa se renueve el gozo de saber tu amor. El pan de nuestra vida, el pan de nuestras manos, el pan de nuestra juventud. El pan que hoy entregamos, juntos como hermanos, en señal de gratitud. Recen, hermanos, para que llevando al altar los gozos y las fatigas de cada día, nos dispongamos a ofrecer el sacrificio agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para el avance y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Acepta, Señor, nuestra ofrenda, en la cual se realiza un admirable intercambio. Para que al ofrecerte lo que nos diste podamos recibirte a ti mismo por Jesucristo, nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor, nuestro Dios. Es justo y necesario. Realmente es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro. Él mismo, por su misterio pascual, realizó la obra maravillosa de llamarnos del pecado y de la muerte a la gloria de constituir una raza elegida, un reino sacerdotal, una nación santa, un pueblo de su propiedad. Para que llevados de las tinieblas a su luz admirable, proclamemos ante el mundo tus maravillas. Por eso con los ángeles y los arcángeles y con todos los coros celestiales, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo es el Señor, hosana en el cielo, bendito es el que viene en nombre del Señor. Santo, santo, santo. Santo eres, en verdad Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo, tu Hijo nuestro Señor, con la fuerza del Espíritu Santo das vida, santificas todo y congregas a tu pueblo sin cesar para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dando gracias a este bendijo, y lo pasó a sus discípulos diciendo, Tomen y coman todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es Jesús, el misterio de la fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu Iglesia, y reconoce en ella la víctima, por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo, y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo, un solo Espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente, para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María, la Virgen, Madre de Dios, San José su Esposo, los apóstoles y los mártires y todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu Iglesia, peregrino en la tierra, a tu servidor el Papa Francisco, nuestro Bispo Daniel, al Orden Episcopal, los presbíteros y diáconos, y todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y las súplicas de esta familia que tú has congregado en tu presencia, en el domingo, día en que Cristo ha vencido a la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos, a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él, en Él, a ti Dios, Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor, toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos ha sido dado. Por eso, llenos de confianza, nos atrevemos a decir, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Padre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Señor, líbranos de todos los males. Concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado, protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador, Jesucristo. Jesús, dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino mira la fe y el amor de tu iglesia. Conforme a tu palabra, concede la paz y la unidad. Tú, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Démonos fatalamente la paz del Señor. Vamos a seguir. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo. Danos la paz. Danos la paz. Danos la paz. Danos la paz. Este es Jesús. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo y da la paz. Felices los invitados al banquete de bodas del Cordero. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Dios Padre, Tú me conoces. Creo, Jesús mío, que estás realmente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. Pero como ahora no puedo recibirte sacramentado, ven por lo menos espiritualmente a mi corazón. Como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno todo a Ti. No permitas, Señor, que jamás me separe de Ti. Amén. Y pocos te han respondido. Tu voz resuena a mí Y va aumentando Tu voz resuena a mí Tu voz es clara Tu voz resuena a mí Tu voz me impulsa Tu voz resuena a mí Me viste caer mil veces Pero tu mano vendiste para levantarme Ahora no tengo miedo Si estás conmigo Podré seguir por tu sendero A muchos A muchos A muchos Tú has invitado Y pocos Te han respondido Tu voz resuena a mí Y va aumentando Tu voz resuena a mí Tu voz es clara Tu voz resuena a mí Tu voz me impulsa Tu voz resuena a mí Oremos Señor y Padre nuestro Unidos a Cristo Por este sacramento Imploramos humildemente Tu misericordia Para que hechos Semejantes a Él En la tierra Lleguemos a gozar De su compañía En el cielo Por Jesucristo Nuestro Señor Amén El Señor está Con ustedes La bendición de Dios Todopoderoso Padre Hijo Y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes Y permanezca siempre Amén Glorifiquen al Señor Con sus vidas Podemos ir en paz Demos gracias a Dios Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén 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 Gracias por ver el video.